Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. A continuación le hago un resumen de hechos noticiosos que se dieron hoy en San Pedro Sula. Los vecinos de la colonia Satélite Tercera Etapa le hacen un llamado al Presidente de la República para que les ayude y les mande a construir un parque de entretenimiento en unos predios que están propicios para eso. Sí, es correcto. Ya a día estamos solicitando, bueno, antes a la Alcaldía Municipal y solo nos hicieron esta pequeña obra, pero nosotros demandamos un parque como el Presidente está haciendo que ayer pasé por Las Palmas y me dio envidia ver aquella obra y nosotros también demandamos ahora que él también nos haga este parque porque somos parte de San Pedro Sula y necesitamos también, tenemos niños de La Villeda, Satélite y hasta de La Sandoval vienen acá, entonces necesitamos áreas para esos niños, para que ellos también se diviertan. Un vendedor de verduras de nombre Hansi Adalid Cruz, Abelar de 52 años, fue ultimado justamente cuando iba a salir a vender la verdurita de su casa ubicada en la colonia Esquipula, sector este de San Pedro Sula. Sí, era mi esposa, 8 años. 8 años ya. 8 años, sí. Vendedor de verduras. Sí, él vendía verduras. Hace poco empezó a vender verduras y miren lo que pasó. Sí, es terrible, ya no se puede trabajar acá. Honradamente el hombre, imagínese. Aquí en esta humilde vivienda. Aquí vivíamos, sí, aquí vivíamos. Él tenía 55, no, 52 años, sí. 52 años. 52 años. Sí, ¿para qué usted? La verdad, que yo sepa no tenía enemigos, pero miren, pues la verdad vamos a esperar a los familiares, a ver qué dicen ellos también, dónde lo vamos a velar. Porque aquí no se va a poder velar el vino. O tal vez donde ellos lo vamos a ir a velar, allá abajo, Hansi. La policía municipal enterró más de 2 millones en pólvora decomisada durante las fiestas de Navidad y fin de año en San Pedro Sula, según lo expresa el jefe policial. Entonces, ahorita lo que vamos a proceder es a la destrucción. Por medio de los bomberos vamos a hacer... ¿Se la queman? No, vamos a hacer lo que vamos a mojar la pólvora y enterrar. ¿2 millones oficial? Casi, sí, como más de 2 millones. ¿Comisario, esta pólvora, dónde se decomisó? ¿Qué lugares se decomisó? Bueno, parte aquí en lo que es, adentro de la ciudad de San Pedro Sula, en lo que es el barrio Medina y las otras en los operativos que teníamos afuera de la ciudad. ¿Esta pólvora no se quema para no contaminar el ambiente? Correcto, por eso estamos acompañados con los fiscales del medio ambiente, bomberos, justicia municipal y salud pública. Una joven que hoy era su primer día de trabajo como impulsadora de una empresa distribuidora de productos comestibles, fue víctima por dos mujeres ladronas que ingresaron a un reconocido supermercado San Pedrano. Y según la secuencia fotográfica, se nota cuando las delincuentes le roban su aparato móvil y 1.500 lempiras en efectivo. No, me di cuenta como unos minutos después, pero ya no, ya no estaba. ¿Usted labora como impulsadora? Sí. ¿Primer día que empezaba a trabajar? Sí, primer día hoy. ¿Mal inicio? Mal inicio, es este 2017. Bueno, pero confía en Dios que va a recuperar su teléfono. No, pues sí, cosas materiales, pero caen mal lo que hacen, pues, que a uno le cuesta el dinero, a uno le cuesta las cosas y solo vienen a arrebatárselo, a robarlo. ¿Va a hacer la denuncia del Ministerio Público y la Policía? Sí. Con Víctor Carranza, El Niño en cámaras y edición, en la presencia informativa y noticiosa, buenas noches.